Amigos, ya vamos a volvernos locos bichitos, hoy les quiero contar, este es el primer videoblog del anterior, fue una entrevista que le hicimos a Lalo Manzano y a Eduardo, no, Eduardo no ya le cambié el apellido anteriormente a Juan Carlos Casasola, perdónenme la vida en serio mi primer tema va a ser acerca de los conciertos gratuitos ahora estamos en el Corona Fest, vamos a volvernos locos y nos vamos a volver locos definitivamente ¿Qué pasa en los conciertos gratuitos? gente, en serio, ¿qué nos pasa? incluyéndome, porque yo me quejé al diestra y siniestra, porque hace como dos semanas fui al Corona Music Fest Amigos, ya está hasta la madre, la gente sigue llegando, el clima está bien de la bird, pero no lo detiene chingón, chingón, la neta, miren nomás, ya entraron los boxers, algo así medio extraño, jumbo, faltan sus y cuatro, molosó, kinky, los ángeles azules, soy la más feliz y déjenme contarles que es un concierto que la verdad, yo no me quejo, o sea, la verdad vi en Facebook muchos puntos de vista diferentes donde ya lo hicieron un baile popular, ya no está tan chido como antes, ya no es rock, ya no yo debo confesar que adoré y amé que llevaran a Susy Cuatro, a Los Ángeles Azules, sí, sí gente, sí, tengo un lado naco y la verdad es que yo creo que todo mundo debemos de tener un lado naco Soy fan de Los Ángeles Azules y de todas esas bandas que existen que a lo mejor a muchos no les gustan pero yo digo que cada quien tenemos el lado naco más profundo, como el lado rockero, el lado popero, el lado reggaetonero, ¿por qué no? Pero en este concierto pasaron algunas cosas y noté algunas cosas que yo creo deberíamos de tomar en cuenta para las personas que vamos a conciertos gratuitos Primero, hay que tomar muy en cuenta que es un concierto gratuito, sin embargo, el que sea un concierto gratuito no tiene por qué tornarse un poco desastroso El agua de riñón, o sea, es que además, déjenme decirles algo, a mí nunca me había tocado que pasara esto de que me aventaran agua de riñón y hasta donde yo sabía, las personas tenían la decencia de aventarla y decir ¡Ahí va el agua de riñón! y corrías, o sea, te escondías y decías bueno, ok, busco de qué oír pero aquí, en este caso, la verdad es que no me avisaron y más de una vez me tocó que me aventaran agua de riñón y al menos de una estoy segura, en serio, cayó un vaso, reventó y todo mi pantalón y mis zapatos estaban calientes o sea, de verdad que asco Me voy a bañar, porque ya me bañaron de miedo No mames, neta, no mames A ver amigos, si vamos a volver nosotros, acabo de encontrar a un excompañero de trajón ¡Huevo! No mames, es poca madre, está haciendo visión de mi culpa ¡Llábale la panza, la panza! Por su pinche culpa, por su puta culpa, nos van a miar, o sea, dejen de hacer visión necesaria A eso venimos, a huevo, a echar miados y a que nos las echen No mames, ya me tocó, neta, qué pedo Le cayó en la boca No, el cabello, el cabello El cabello, el cabello Niñas de zapatillas, niñas, en serio Si quieren quedar bien Vayan al cine, vayan a dar la vuelta a la plaza Vayan a hacer cualquier otra cosa Menos vayan, no, no, no vayan a un concierto de zapatillas O sea, se trata de comodidad Comodidad Esa es una La otra, obviamente se van a topar con lodo, pasto, tierra, agua de riñón Y bueno, pues todo eso las va a ensuciar ¡Mira un arcoiris! Es en serio, hay un arcoiris, mira Es en serio, ven a ver Hola, señor arcoiris ¿Dónde? Hay un arcoiris Qué pequeño es Sí, además está raro, normalmente los arcoiris van así Y este está cruzando el... raro, ¿no? Sí O sea, yo siempre veo un arcoiris y va así como atravesando Y este está como... Se lo tiene en el principio y en el fin Qué pedo con ese arcoiris No, no se vayan con la finta de que me voy a ir a poner hasta la madre Porque además, a ver gente, o sea, de verdad no sale barato No sale nada barato Por dios, una chela de 50 pesos, en serio, para irse a poner hasta el queso No, bye En un concierto va más gente, va de todo tipo de personas No sabes con quién te vas a topar Si te pones agresivo o si... Si pasa alguna cosa de esas y arriesgas tu integridad Por dios, no, no hagan esas cosas, de verdad no está padre La basura No mames, o sea, la basura Qué pedo, gente O sea, es esto Neta Ya Ay, con la basura En serio No pueden decir Es que no hay botas de basura Porque les puedo decir Jurar y perjurar Que yo vi mínimo Mínimo Porque en serio, pues obviamente dentro de tanta gente Como tres veces a los chavos de las bolsas de basura recogiendo Entonces, por favor, o sea, no tiren la basura en el pasto Esto es todo por el día de hoy Les quiero decir que se suscriban al canal de la Jungla de Mariano Denle like, comenten, compártanlo Díganos qué les gustó, qué no les gustó Qué les gustaría... De qué les gustaría que habláramos Sigan visitando la Jungla de Mariano Que además de tener esta nueva sección de Vamos a Volvernos Locos También tiene muchísimos más videos Como ciento... ¿Cuántos me dijeron que eran? Como 100... 125 125 videos Que de verdad Divertidísimos Hay muchísimas cosas interesantes que cubre Mariano y los junglos Y bueno, pues también aquí vamos a Volvernos Locos Por favor, no se lo pierdan Suscríbanse, denle like Compártanlo Mienten madres Comenten Lo que sea De verdad Aquí los esperamos Vamos a Volvernos Locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!